Milonga paraguaya Prima lejana de Mangoré Que me estará queriendo decir la noche que no lo sé Que me estará queriendo decir la noche que no lo sé Yo miro a mi guitarra, busco en las grietas del corazón ¿Cómo estaré de solo que estoy hablándole a una canción? ¿Cómo estaré de solo que estoy hablándole a una canción?